Bien, otro operativo importante contra la droga en el sur de la provincia de Córdoba, en Achiras, en un campo, 11 detenidos cordobeses, dos bolivianos, sobre la ruta 30, 100 kilos de cocaína. Bien. Segundo tema, Hospital Misericordia, hay asambleas del personal porque dicen que hay persecución, culpan a la organización de la institución y a los problemas edilicios, y dice, en vez de ocuparse de eso, nos persiguen a nosotros. Tercer tema, este es bueno, ¿eh? A ver. De voto va a pasar a ser noticia, porque esta noticia va seguro a nivel nacional. Nacional, sí, sí. No solamente por talleres que estaba estrenando ahí, sino porque un joven que se llama José Martínez y tiene 20 años, tiene, yo como los pueblos, ¿no? Sí. Un Ford Falcon de esos años 70. Sí. Y lo puso picante. Claro, lo tuñó. Bien. Activamente. Sí. Y entonces empezó a dar vuelta por el pueblo, por ahí chocaba, por ahí hacía picada, derrapaba, hacía, ¿cómo se llama eso? Trompo. Trompo, exactamente. Bien. Y entonces se cansaron, listo, ya está, se acabó la historia, vas preso. Ahora, ¿sabe cómo le van a aplicar el... La pena. La pena, que son 20 días. Durante 10 fines de semana consecutivos, a partir del próximo, tiene que tomarse el colectivo, no sé cómo va a ser, de Devota San Francisco, y presentarse en la Alcaidea de San Francisco el sábado al mediodía. Lo guardan, en comillas, ¿no es cierto? Sí. Y el domingo recién lo largan de nuevo. Un día. Dos días. Dos días. Sábado y domingo. Está bien. Y así, durante 10 fines de semana. Está bien. Además de que quitaron el carnet, no puede conducir por dos meses, etc. Igual. Pero es una forma de aplicar el método. Y lo último. Parece ser que han trascendido detalles de para qué va a ser la plata que se le pide como anticipo de la tasa municipal de industria y comercio. Sí, para financiar las elecciones, ¿no? No, no, no. El señor Bermúdez habló esta mañana conmigo y me dijo no. No. No diga eso. Usted tiene que decir que es para gastos corrientes. Pero después, averiguando un poco más, parece ser que ha salido el fallo ya, fallo total, definitivo. Que hay que pagar de un juicio que se hizo en la época de cámara, de cámaras. Sí. Fallo de cámara. De cámaras, sí. Once años ya de esto. 12 millones de pesos por un convenio con Siemens por la iluminación, no sé de qué. ¿Todavía seguimos con Siemens? Y ahora que... Dexa. Dexa y... Bueno, pero Siemens, no arreglaron ahora con Siemens, con los boletos, no es la misma empresa. No es la misma de los DNI. No me es que... No digo yo, porque me es que... No, no, no me es que... No me es que... No me es que... No, no. Este es un juicio anterior. Bien. Y ahí... Sí. Para eso sería la plata. Según me han chimentado. Está bien, para pagar el juicio. Sí. El hombre es el animal que tropieza dos veces con la misma piedra. En este caso, como cuatro veces con la misma presa. Ah, ¿te cree que con Siemens va a tropezar? Y bueno, pero si ya venimos de... Está bien. Bueno.